Hay que organizarse, hay que tener una rutina, hay que arrancar de una vez por todas o al gimnasio o hacer un deporte, lo que te gusta, mover un poquitito el cuerpo porque es saludable y ahora que se puede ir al gimnasio y sin restricciones. En esa misión salió Silvina Cian, a ver si se ha puesto la ropa deportiva o no. Silvi. La próxima María, pero es cierto lo que vos decís, ¿no? Bueno, la pandemia fue la excusa perfecta para muchos decir, no, bueno, cuando esto se arregle, se acomode, bueno, ya pasó, gracias a Dios ya pasó. Ahora estallaron los gimnasios, hay que decirlo, la época es la apropiada, la ideal. Y para que nos cuente un poquito cómo está el panorama, vamos a charlar con un amigo de la casa, como es Cachito Mastandrea, un referente en este rubro. ¿Cómo estamos, Cacho? Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Un gusto de verlos después de tanto tiempo, de vernos casi todos los días en la pandemia, bueno, vernos de vuelta es un gusto de verlos. Bueno, Cachito, contanos cómo se ha reactivado tu gimnasio. Bueno, el mío, como todos, la pandemia, bueno, nos costó mucho, estuvimos en dos años cerrados cuatro meses el anteaño, tres el año pasado, bueno, son cinco meses en dos años, fue duro para muchos, y con el cierre, por supuesto, como se sabe, han cerrado bastante, pero después que se normalizó casi todo, gracias a Dios, tuvimos un boom en todos los gimnasios, tuvimos una temporada muy buena, tanto en invierno como ahora en temporada alta, que le llamamos nosotros, tenemos muchísima gente. Hay horarios en los que no puede entrar más gente, según lo que nos decís. Sí, hay gimnasios que están dando turnos con aplicaciones porque no dan abasto, pero fue muy bueno el año, el año, no es que levantó la temporada ahora, fue un año, el año, en invierno, ahora en primavera, estamos trabajando, gracias a Dios, muy bien. Eso es muy interesante. Y vos has notado una renovación, gente nueva, la gente que había dejado un tiempo, ¿hay renovación generacional también? Yo tuve mucha gente nueva, por supuesto, porque yo tengo que trabajar con muchos estudiantes, mucha gente nueva, pero lo que he visto que después de tantas cosas que se armó con la salud, la vida sana, con la pandemia, me ha vuelto gente de muchos años atrás, años de 10 años, 5 años atrás, ha vuelto a la actividad física y me ha sorprendido. Por eso tengo la gente, la renovación normal que tengo siempre, como la gente que volvió, gente de muchos años que no venía, no hacía otra actividad o no hacía nada, volvió y se me juntaron las dos generaciones. Eso es muy bueno porque, bueno, estamos trabajando al límite. Cachito, ¿qué costo tiene venir, por ejemplo, gimnasio por mes? Los gimnasios dentro de la ciudad de Santa Fe están en promedio entre 4.000 pesos, los más bajos, 3.500, alguno de barrio, y para arriba. Hay gimnasios que llegan a 7.000. ¿Dos veces por semana, una hora? Depende, cada gimnasio tiene su manera de trabajar, dos o tres veces, otros son pases libres, depende de la aplicación que uno quiera hacer en un gimnasio. Bueno, y hablando un poquito de la pandemia y del tiempo que estuvieron mucho los aparatos sin ser utilizados, ¿qué costo ha tenido también reactivar todo esto? Pues supongo que hay una inversión. Sí, por supuesto. Hubo que reactivar, hubo que cambiar algunas máquinas, sacar, cambiar por el espacio. Uno se sigue cuidando con el espacio, por más que haya pasado esto de la pandemia, uno sigue tratando de buscar espacio, ventilación cruzada, lo seguimos manteniendo tanto en invierno como en verano, lo estamos haciendo. Para prevenir, prevenir por las dudas, lo seguimos haciendo todos los gimnasios. ¿Tuviste que reformar algo después de la pandemia? Reformar, aparte de salones, no, pero aparte de maquinarias, sí, tuve que sacar máquinas y cambiar máquinas. Bueno, la verdad que, y el tema puntualmente, bueno, no sé si es tu caso, pero el tema de los alquileres, que no es menor, y los impuestos, ¿cómo se maneja eso? Los alquileres están terribles, algunos están, los comercios están, cada seis meses estamos reajustando, otros cada año, cambió muchísimo eso porque, bueno, tanto el propietario, con la inflación que tenemos está difícil. Y, bueno, nosotros tenemos que aplicarlo directamente a la cuota porque tenemos ajustes permanentes, tanto en los impuestos como en los alquileres. Y eso, con la inflación que tenemos a un 100% anual, estamos bastante complicados con el costo. El costo del gimnasio, la gente se queja porque cada tres meses, dos meses, también está aumentando, pero, lamentablemente, lo entiende, por un lado, porque ven que en el supermercado le pasa lo mismo, con los impuestos le pasa lo mismo, así que la gente se está acostumbrando a esta inflación que estamos teniendo. Cachito, bueno, el consejo, esperarlo a todos aquellos que quieran cambiar un poco hábitos de vida saludables, que se acerquen al gimnasio. Los esperamos, estamos abiertos a todos, los gimnasios de la Ciudad de Santa Fe, estamos trabajando con todos los protocolos, como siempre, así que los esperamos, y, bueno, a cambiar un poco el hábito de vida. Muchas gracias. Nos vemos. Bueno, cachito más, Andrea, nuestro querido amigo, ¿eh? Siempre cuando tenemos que hablar vinculado a la actividad deportiva, nos damos una vueltita por su gimnasia, siempre nos abre la puerta de manera tan gentil. Y, bueno, y es lo que está pasando, ¿no? Hay una gran explosión de gente que ha vuelto a la actividad física, por suerte, después de lo que ha dejado la pandemia, y ya, como nos decía, en algunos horarios puntuales no hay más lugar. Es decir, los que trabajan con aplicación a través de la computadora, decimos, de las aplicaciones de internet, van buscando turnos cuando alguno se baja, porque en verdad es así. Y eso, bueno, está bueno para el sector y para los que eligen hacer una actividad deportiva, ¿no? Sí, claro. Y decir también, Silvi, que la actividad física solo beneficios trae a las personas. Algo de todo lo que te ofrecen los gimnasios, algo te tiene que gustar. Digo, algo. Ahí estás en la sala de musculación, en la sala de máquinas. Pero hace un ratito bajaban las chicas de zumba. Exacto. Hay muchas disciplinas. Algunas son un poco más exigidas que la otra. Bueno, el mismo pilates, por ejemplo. O sea, tanto. Ah, hay algo que nos tiene que gustar. Y que yoga, que nos tiene que motivar, digamos, para salir un poco de la rutina oxigenaria. Y de paso también sociabilizar, porque de eso se trata la vida de los gimnasios, que es tan linda, ¿no? Así que, bueno, espero que te decidas. Después nos contás con qué arrancás. Sí, ya nos anotamos. ¡Qué mentirosa! ¡No me mientas! Todas las veces me decís lo mismo. Voy a volver, voy a volver. Pero voy a volver preparada, Silvi. Chau, chau. Nos vemos. Gracias a vos. Hasta mañana. Nos vemos. Chau, chau.